Estaban cámaras por todos lados, previo, viste, antes de entrar, entrás en calor, tenés un contacto ahí, te decía suerte. Y tenemos todo registrado y te lo mostramos, mira. Fuerte el aplauso para presentar a uno de los galares del certamen, al señor Mauro Caiganza y a la señora Mariela. ¡Mariela! ¡La Chipi! ¡La Chipi! ¿Relación tensa entre ustedes dos? No, nada. ¿Por qué me dicen relación tensa? Es lo primero que pone. Hay demoras. Eh, no, no. Hay relación tensa. No, y ahora nos van a ver bailar. Y ahí se va a ver. Es canchero usted, ¿no? No, 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 no. Soy así, es mi actitud, tal vez no me doy cuenta y, bueno, es un poco así. Lo veo como, lo vi en una revista, los dicen pronto, los amigos pronto tirando ahí así como diciendo. Le gusta a usted, le gusta hacer el langa. Querido Mauro, yo quiero decirte que te digo banana en un tono que sos como un langa, ¿no? Como sos un canchero. Mirá como lo busca Moria a Mauro. Te quedaste como el señor banana, digamos, el ganador de acá. Ya me titularon así, ya está, ya es el apodo. Te haces el banana, que jugás con todas las pibas, que equivocándote decís viniendo en vez de yendo. ¿Cómo era el señor banana en la compañía de Moria? El Mauro. Se fue a otra compañía porque ya había probado a todas las que tenía yo. Y se nota que tenés una tensión con las dos señoras, que todavía no pudiste resolver, pese a que llegó tu noviecita. Y ahí está Mauro, incómodo. Porque dijiste, ella está viniendo a todos los programas, y no se dice viniendo, papi, está yendo. Entonces cuando vos errás tanto en el lenguaje, estás nervioso. Que aprende a hablar, le dice, mirá, mirá, mirá. Lo gracioso de esta pareja es que ella tiene un look para abajo y él tiene un look para arriba. ¿Y con Chipi cambió ahora, cambió totalmente la relación? No, no, no. Una el banana y la otra, vio la Chipi y las cosas que se con la mano, es una cosa rarísima lo que hacen los dos. Querida Chipi, no podés no mirar a este chico en los ojos. Yo me miré, lo miro montente ese. Pero tampoco te vas a bailar así, tango. No, igual el tango no se baila así. No es que estás así, estás como con otra, digamos. Se va, se vuelve, va, vuelve. Te lo pido por favor con las cosas que hacés con esas piernas que son nuestras sit-cheris. Yo cuando lo tenía que mirar a los ojos, en los momentos como de quiebre de clima, lo miraba. Yo te miré. Hiciste de todo y mirabas bastante el piso. No podés mirar el piso. Yo lo mirase todo el tiempo, es como que pierde la fuerza cuando lo tengo que mirar. Y no es tan natural tampoco. Tenés costumbre mirar para abajo, es como que tenés una timidez que te querés ir de escena. No lo podés mirar a los ojos, Chipi, le dice Moria. Lo que no puedo creer, perdóneme, es que la señora, semejante profesional, se opaque por el señor Banana. Y el señor Banana nunca se le ocurriría opacarse por ella. ¿Te opacó? ¿No hay Mauro? Sí, pero sí, obvio, porque él es el tanguero. Yo hice lo que mejor pude de mi vida. Me faltó el contacto visual, pero de cualquier manera lo que hicieron es impresionante. Señores, el voto de la señora Moria Casales son 10. ¿Voy dijiste que era un bobo, un idiota? Bobito. Claro, me lo está diciendo. Vení, acércate, acércate, vení que te quiero decir algo, vení. ¿Pero por qué dijiste que era un bobo? Quería que me defendiera más. Porque hay que ser hombre para estar en lo de Chiqui. Bueno, ahí veíamos la cora de ayer, la verdad que fue impresionante. Fue impecable. Que no, que felicitar la época era de la Chiqui. Claro, no, 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 era de Mauro. Eso te quería preguntar, ¿qué postura tomaba Mauro cuando la Chiqui acaparaba esto de querer ella o cuando vos te ibas con tu idea y la Chiqui no? Bueno, mejor vamos por acá. ¿Cómo es la postura de Mauro? No, contestá después de la pausa.